Amor, ¿y esa más? No entres así a mi casa. Ya te empaque tu ropa y vete de aquí. Lo que hice es porque tú me tenías aburrida. Eres un viejo. Quiero proponerte un buen negocio. Pero no hay cómo hacer algo. Aún no hemos firmado el divorcio. Te perdono y me perdonas. Amor, ¿y esa más? No entres así a mi casa. Ya te empaque tu ropa y vete de aquí. ¿Qué has hecho, Susana? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Susana? Ahí te quieras. Me la vas a pagar. No hace falta tus berrinches. No te asustes, mi amor. Todo está controlado. Te amo. Susana. Susana. ¿Tú de nuevo aquí? Ya te tenía lejos. ¿Pero qué te pasa, mujer? ¿No te das cuenta de lo que hiciste? Lo que hice es porque tú me tenías aburrida. Eres un viejo. Siempre haces lo mismo. Comes y ves TV. Pero yo quise salir a viajar contigo y hacer muchas cosas bonitas. ¿Yo viajar contigo? Si yo soy 10 años menor que tú. Yo quiero estar fresca como una lechuga. Mírate. Con arrugas. Plácido. No importa lo que me digas. Pero yo te amo. Yo te amo. No seas ridículo. ¿Y los momentos que pasamos juntos y muy felices? Voy a buscar fuera lo que tú no me das. Eres un inútil. No me sirves para nada. Por favor, Susana. No me dejes. ¿Dónde estuviste? Mírala ahora qué es. Eso a ti no te debe importar. Necesito el divorcio. ¿Cómo dices? ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestro matrimonio? Piénsalo, mujer. Ya lo pensé de más. Pero, pero podríamos remediarlo de alguna manera. Tú ya no me sirves. Eres un mediocre. Yo necesito un hombre de verdad. Yo no soy una basura. ¿Para qué me trates de esa manera? Mientras más pronto hablas de esta casa, esta casa es mía. Esto no se queda así. Te juro que te vas a arrepentir. Igual te van a dejar como lo hice yo. Señorita, denme una más. ¿Me anota tu cuenta? Sí. Por favor, me anota mi cuenta. Hola, mi rey. Eres muy triste. Invítame a una copa y te acompaño. No, gracias. Estoy muy mal. Y quiero, y quiero estar solo. Pero, si solo la puedes pasar peor. No, problemas. Ven, acércate un momentito. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Pamela. ¿Pamela? Qué lindo nombre, Pamela. Oye, Pamelita. Quiero proponerte un buen negocio. Que te va a dar más plata de la que tú ganas. ¿Qué te parece? Pero, cobro doble. Bueno. No, no. No te pido eso. Quiero que me ayudes a solucionar un problema. Quiero vengarme de mi esposa. Sí. No te rías. Quiero vengarme de mi esposa. Porque me hizo mucho mal. Te voy a comprar hartísima ropa, zapatos. Y te voy a enseñar buenos modales. ¿Qué te parece? Cuéntame. ¿Qué tienes planeado hacerle a tu esposa? Bueno. Un montón de cosas que en el transcurso de los días te iré contando a ti para tratar de vengarme de ella. ¿Qué te parece? ¿Me vas a ayudar? ¿Sí o no? ¿Pamelita? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida, Pamelita. Estás en tu casa. Ay, pero está hermoso. Oye, no haces nada ilícito, ¿verdad? No. ¿Cómo vas a creer? Esto es fruto cuando yo tenía 11 años de matrimonio la compré esta casa. Soy jubilado y vivo de todos mis arriendos. ¿Qué te parece? ¿Pero entonces no asustaba? No. A veces me considero muy útil. Y eso siempre me lo manifestaba mi esposa. Pero de seguro sabes hacer algo. Yo que recuerdo cuando era joven. Mira, tocaba la guitarra, cantaba, dibujaba, pintaba, cocinaba. Y también la guía. ¿Sabes? Yo siempre he querido que alguien me dibuje. Pero pagan muy poco. Pero si tú quieres me puedes dibujar. Con mucho gusto. Voy a retomar nuevamente eso. Anímate. A lo mejor ella te hacía sentir acomplejado. Pero yo creo que puedes hacer de todo. Está bien. Vamos. Quiero mostrarte tu habitación. Bueno. Gracias. Hola. Buenos días. Pensé que ya te habías ido. No, ¿cómo crees? Yo soy una mujer de palabra. Lo que pasa es que en la mañana salí a correr. Y luego pasé por la iglesia. ¿De veras? Sí. Me encanta correr. Y bueno, fui a la iglesia porque quería hablar con Dios. Y agradecerle por todo. Pero si tú quieres, mañana podemos ir los dos. Yo también cuando era joven me iba con mi mamá a la iglesia. Y luego desayunábamos. Pues entonces desayunemos. ¿Sabes cocinar? Sí, me encanta cocinar. Vamos pues. Sí, me encanta. Oye, cuando el desquite de tu esposa haya terminado, ¿podemos seguir llevándonos? Claro, por supuesto, Pamelita. Pero perdóname, quiero corregirte. No se dice Aida, sino Aida terminado. Ay, qué vergüenza. Lo que pasa es que soy bien ignorante. Pero a diferencia de tu mujer, trato de no hablar para que no se me note. Bueno, te hago una propuesta. ¿Quieres estudiar? Sí, me encantaría. Pero la verdad es que no tuve tiempo, no pude. Bueno, no hay ningún problema. Vas a acabar la escuela. Luego entras al colegio. En la universidad, eliges una carrera y yo, yo te voy a dar. ¿En serio? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? Nada. Nunca había sentido yo un abrazo tan sincero como el que tú me das ahora. Vamos a comprar lápiz y papel para empezar a dibujar. Sí, vamos. 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 Ok. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Sí, señor abogado. Bueno, no hay problema, démosle todo. Pero no hay cómo hacer algo. Ya, ya, está bien. Sí, sí. Gracias. Hasta luego. ¿A quién vas a llamar? Eh, a ella. Ya no le llames, ya no te humilles. Tú eres una muy buena persona y ella no te merece. No, bueno. No, tú vales mucho. Sí, pero es que, es que yo la necesito a ella. Eso crees que necesitas, pero no, no lo es. Mira, es que yo quiero que sienta lo que sentí yo cuando te mire a ti. No, debes perdonarla para así poder olvidarla. ¿Perdonarla? ¿Pero cómo? Termina de dibujarme rápido. Tengo que terminar mis deberes. Pamelita, quiero decirte algo. Cada día me estoy enamorando más de ti. Espera, yo hablo. No te preocupes. Por esa joven idiota me cambiaste. Pero si tú eres un viejo. Por favor, Pamelita, ve a cambiarte. Ay, yo que venía a recuperarte y a pedirte perdón. Ya es tarde. Por favor, vete. Aún no hemos firmado el divorcio. ¿Qué divorcio? Te perdono y me perdonas. Sé que todo ese tiempo he sido una tonta. Y me di cuenta, ¿de cuánto tú vales? Quiero manifestarte que yo estoy enamorado de Pamelita. Y me voy a casar con ella. Si piensas que eso me afectará, pues fíjate que no. Ella te va a dejar igual como yo lo hice. Vete. No quiero escucharte más. ¡Vete! Bueno, pues, creo que yo soy innecesaria. Iré a hacer mis maletas. Espera un momentito. ¿De verdad quieres irte? Es que ya te desquitaste. Y no entiendo cómo amaste a una mujer tan fea. Se ve que es muy mala persona. Te hago otra pregunta. ¿Quieres irte? Tengo que irme. Yo no quiero, pero lo tengo que hacer. Pero, ¿por qué quieres irte? Debo irme porque... De verdad me he enamorado de ti. Yo también me he enamorado de ti, Pamelita. Y quiero que te quedes toda la vida junto a mí. Te amo, Pamelita. Yo nunca quise hacerle eso. Lo sé. Eres mucho hombre para estar haciendo ese juego. Gracias. Quiero proponerte algo, Pamelita. ¿Qué te parece si no nos vamos de viaje? Bueno, yo nunca he salido fuera de aquí, pero me encantaría ir contigo. Por supuesto. Este viaje será el encuentro con nuestro amor. Porque yo te quiero decir que seas mi esposa. ¿Qué te parece? ¿Qué? Pero yo soy... Eh... Tú eres mi ángel. Ese ángel que estuvo en los momentos que más lo necesitaba. Por eso... Por eso quiero... Quiero pedirte que seas tú mi esposa. ¿Qué te parece? Sí. Para que seas mi esposa para toda la vida, Pamelita. Sí, yo te amo. Yo te amo por siempre y para siempre. Sí, yo te amo por siempre.